Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel Pues hoy estamos a día 10 de agosto Son las 11 y 3 minutos Y vamos a proceder al sorteo de los 2000 suscriptores Entonces lo que voy a hacer es copiar el enlace del vídeo en random Me vengo aquí y le digo que mire todos los comentarios que hay Que hay 130 comentarios Entonces le voy a dar aquí para que busque un ganador Y mucha suerte a todas Os recuerdo que había una serie de requisitos El que no lo haya cumplido, el que no tenga la suscripción en abierto Y pueda ver si está o no está suscrito a mi canal No lo puedo dar por válido El que no haya compartido el vídeo del sorteo Tampoco lo puedo dar por válido Pues nada más, muchas gracias a todas Y el que no haya, casi todas habéis respondido las preguntas Pero bueno, pues tampoco lo podría dar por válido Aquí voy, vamos a darle a buscar un ganador Y me sale Diesel Crab Me parecía que el unicornio y también la troqueladora Y comparten en Facebook Vamos a mirar que Diesel Scrab esté suscrita a mi canal Primero voy a mirarla por el de ella En canales Vamos a ver Está cargando Vamos a ver Tiene un montón de suscriptoras Está cargando Tiene un montón de suscripciones Pero yo no me veo A ver Un montón Y yo no me veo A ver Aquí estoy Está suscrita a mi canal Y ahora voy a ver Si ha compartido en Facebook Vamos a ver Me voy aquí Me voy aquí Que dice que ha compartido Pincho aquí A ver un momento Que Que no soy capaz de cogerla Ahora sí Temática también De verano Son de cuatro papeles Dos de cada Me voy a A Facebook Y son de 15 por 30 A mi me parece muy bonito Si me gustaron mucho Mirad Algunas Algunas ya lo habréis visto Algunas ya lo habréis visto Estas de pajarito Tantas Algunas son las más aislables Estas con hojita Y como Vamos a ver Así Este contenido no está disponible en este momento Es posible que el enlace que has seguido Haya caducado Que la página Puede haber una audiencia a la que no pertenece Pues no puedo ver si has compartido o no Voy a meterme A ver Voy a meterme en mi canal Voy a buscarte A ver si pinchando desde aquí Vamos a ver Para que no quede ninguna A ver si Metiéndome por aquí Aquí está Dice la scrap Voy a meterme aquí A ver si Nada No puedo verlo El contenido no está disponible en este momento Es posible que el enlace haya caducado Que la página solo pueda verla No tiene el Facebook Lo tiene cerrado No puedo verlo Pues no lo puedo dar por válido Porque no puedo comprobar Si lo has compartido o no lo has compartido Entonces Tendría que Que volverlo a sortear Porque has compartido el enlace Pero ya ha caducado Yo no puedo verlo Entonces me voy otra vez A random Y voy a buscar Una nueva ganadora Muy bien Pues le ha tocado A las cosas de rosa Voy a ver Si las cosas de rosa Está suscrita a mi canal Canales Y vamos a ver Y vamos a ver Si está suscrita a mi canal Mirad Está suscrita a mi canal Y voy a ver Si En mi Las cositas de rosa Lo ha compartido Que dice que lo ha compartido En Facebook Las cosas de rosa Vamos a buscar Vamos a buscar el enlace A ver Que creo que Vamos a buscar el enlace Que está aquí Y aquí está compartida Os dejo este enlace Por si os apetece participar En un sorteito Que hará Mercedes Desde susurros del papel Animaros Y suerte Pues nada Rosa Enhorabuena Ya sabes Que eres tú La afortunada Y que para allá va Pues El premio del sorteo De mis 2000 suscriptores Muchas gracias a todas Por participar No olvides Ponerte en contacto Conmigo Para darme tu número Para darme tu dirección A la que te tengo que mandar Los Los premios Lo que entraba En el sorteo Y muchas gracias a todas Por participar No será el último Y bueno Prontito habrá otro sorteo Que espero También participéis todas Ya sabéis que Había que cumplir Todos los requisitos Ella también me ha dicho Que lo que yo sorteaba Era el ventilador Que yo dije que sorteaba Era el ventilador Y la troqueladora De borde Y para allá va Pues nada Lo dicho Muchas gracias Y hasta la próxima Cuidaros